Allá, una vez no hace tiempo, te conté un cuento. ¿Te acuerdas? Sí, capitán, me acuerdo. ¿Y qué contaba en ese cuento? Que un jubilado se moría o lo mataban, algo así. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Ahora, ¿qué va a jubilar? ¿Qué va a hacer? El jubilado vive de sus ocurrencias. Sin ocurrencias, se le va a ir la juventud. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que sí te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!